Señora y hola, mi nombre es Nicole y en el video de hoy voy a estar sacando cosas de mi armario Separar cosas que puedo utilizar para videos, para arreglarlas Separar cosas que ya no me voy a poner y las puedo donar Pues ya que estoy en eso, saco algunas prendas de invierno o de otoño para mi closet Porque ya se acabaron los días de calor aquí Ok, entonces aquí tengo una maleta, no la pueden ver Pero confían en mí, aquí tengo una maleta que era la que estaba debajo de mi cama Y ahí tengo abrigos y cosas que no me voy a poner Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir clasificando lo que me quedo, lo que voy a dar Y lo que voy a arruinar, perdón digo, arreglar Sin más que decir, vamos a comenzar con la cuestión Este nunca me lo he puesto, se queda Esto me quedó un poquito grande, pero creo que puedo hacer algo para un video Vean como lo he puesto Quedo un poquito grande, pero creo que lo puedo arreglar o transformar en otra cosa Este me queda pequeño, pero me gusta la tela, ¿viste? Así que, video, digo arreglar Este todavía me lo pongo Esto, yo fui la que lo picó, o sea, este era un pantalón largo Y yo le hice esto, nunca he salido a la calle con eso, no creo que salga Pero me lo pongo para estar en mi casa, así que se queda Este pantalón Me queda demasiado pequeño Demasiado, así que se va Ups Se va Esto nunca me lo he puesto Me queda chiquito, pero creo que puedo darle una segunda vida, una segunda oportunidad conmigo Esto todavía me lo pongo Esto me lo pongo Esto solamente me lo he puesto una sola vez No sé si me encanta Bueno, lo conseguí hace como dos años y medio Y como que no me gusta, no me gusta esta parte de aquí abajo Como esa faldita que tiene Ay, no sé Esto se va Se queda Esto me lo regalaron cuando yo llegué Ay, ya hace mucho tiempo que no me lo pongo Mmm, no sé No sé qué hacer con esto Me lo voy a probar para ver cómo me queda Si me gusta, me lo quedo Si no, se va para afuera Esto nunca me lo he puesto Se queda Este pantalón me queda demasiado apretado No, una pesadilla Así que se va Esta blusa la tejí yo Uy, ya está bien bonita Yo también esta blusa siguiendo un tutorial de YouTube Y yo dije, ay, me gustó Voy a hacer cinco más de esa misma No solamente hice esta sola Me la sigo poniendo Así que se queda Esto está Se queda Ok, ya se va a ser la primera parte de la maleta Ahora viene la segunda Esto está como medio raro No sé para qué yo compré esto Creo que se le puedo dar una segunda oportunidad Así que se queda Se va Este es bien calentito Así que se queda Esto era de mi otro trabajo Se va Este era de mi otro trabajo Y yo ni siquiera lo usaba Ay, sí Se queda Esto fue una de las primeras cosas que yo compré Aquí Esto lo tejí yo Son unas mangas Queda conectado así Con el cuello y las mangas Y me queda pequeño Aquí Aquí siento como que me aprieta demasiado Pero como quiera no lo voy a No voy a salir de él Porque es una creación que nació de mí Así que se queda Este teléfono es como medio raro Yo creo que eso no se usa Me lo voy a medir Y ahí decido si sí o no Esto lo traje de República Dominicana Y Está cómodo Así que se queda Este es un vestido Con capucha Y Es calentito Creo Se queda Esto no me gusta Parece Raro No sé Yo me lo he puesto Pero me siento como que Bailo Como que mi cuerpo Como que mi cuerpo baila dentro de esto Pero me queda grande Así que se va Aquí está el pantalón De la blusa que le enseñé hace Un tiempo Se queda Este solamente me lo puse Una sola vez Y Cuando yo lo compré Yo lo lavé Y no sé Como que se deformó Se aguó demasiado Y ya como que no me quedó Al cuerpo Venga Que queda demasiado grande Aunque es una prenda Que no está supuesta A quedarte pegada Pero tampoco es que te va a quedar bailando Y esto me queda bailando Imagínense Ahí que lo encuentro Nicole Se va Se queda Se queda Se queda Aquí tengo Otra maleta Esto creo que me lo puse Una sola vez Lo compré Hace como Hace unos años No sé Pero vamos a ver Si se le puede dar Un segundo shot O encontrar un vestido Este vestido Yo lo estaba buscando Hace unos días Y dije ¿Y dónde está metido? ¿Será que lo dejé botado En el Londres? Dije Cuando yo lavo Voy y lavo la ropa Pero no Aquí está Esta lucita Se queda Una lucita de cuello Que nunca está de más Se queda Se queda No sé cómo combinar esto Pero Se queda Se va Aquí está mi falda Uy Si quieren ver Cómo yo hice O cómo convertí Un pantalón En esta falda Vayan a ver el video Que les voy a dejar Se lo voy a dejar Por ahí En la cajita de abajo Para que no se quede Se queda Se queda Se queda A mí siempre me han gustado Las cosas tejidas Pero este color Que tiene esto Me gusta la forma y todo Pero este color Siento como que se hace Siento como que se ve Medio viejo ¿Esta tela se podrá teñir? Nunca había pensado en eso Lo voy a dejar por ahí ¿Por qué? Porque si esto se puede teñir Pues yo lo voy a hacer Se queda Esto es un conjunto De esta falda Y una blusa Aquí está En la parte de arriba Tiene mucho pelo de gato Porque donde vivía Había un gato Y ese gato Por donde caminaba Dejaba el rastro Se va Este vestido Está Barbie potente Yo me había medido eso Una vez No recuerdo Bueno voy a probar Y voy a ver si se va o no Este vestido A mí me lo regalaron Este es el vestido Está bien bonito Me voy a quedar con Y como nunca sabe Nadie sabe Se le doy una segunda oportunidad Picoteándolo Ahora tengo la cabeza De los pantalones Aquí Una de ellas Esto se queda Se queda Ah no Este se queda Se queda Se queda Unos shorts Se queda Se queda Esos pantalones Me los puse Una sola vez Pero hay Demasiado apretados Demasiado Yo casi no puedo Respirar Con la propuesta Se va Se va Se queda Se queda Eso se lo compré Hace muchísimo Yo todo lo compré Hace muchísimo Pero bueno Lo compré Hace un tiempo Y Yo creo que eso Estaba como a 3 dólares Y yo dije Ay pero esto es una ganga Vamos a ver Lo compré Aunque sabía que no me servía Entonces traté Y vi que de arreglarlo Aquí Y me quedaron Horpilantes Así que no Estos se van Este pantalón Es una de las cosas Más cómodas Que hay en este mundo Obviamente Que se queda Estoy loca Por ponerme estos Loca 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 Y dice que no son unos pantalones Para todo el mundo Claro que se quedan Esto también se quedan Porque son bastante cómodos Se quedan Vamos a ver que hay En la otra gaveta Este se queda Se quedan Este es otro de los pantalones Más cómodos Que hay en este mundo Eso te aprieta De ningún lado Bello Esos también se quedan Se quedan Se quedan Esos pantalones Ni me canta El problema está En que cuando yo me lo pongo El botón queda torcido Y eso es lo que no me agrada Entonces No sé Cómo puedo arreglar eso Voy a Voy a investigar Voy a investigar Cómo Se puede ver un poquito más normal Cuando me lo pongo Con el zipper En el medio Y si no Encontro nada Que me funcione Pues Se van a tener que ir Estos se quedan Esto también se queda Lo voy a sacar de ahí Porque eso no va En la cosa de los pantalones Esto también se queda Se quedan Esos pantalones Yo los compré Porque me parecieron curiosos Y dije Why not Why not Cómo quedan Pero Siento como que me veo Chistosa Con ellos puestos No los voy a A sacar Voy a ver Qué puedo hacer Para arreglarlos Porque yo siento Que están supuesto A quedar anchos Pero qué pasa Que ellos me quedan anchos Anchos en el área De los muslos Y abajo Como que quedan Apretados otra vez Entonces se ve Apretado Apretado Ancho Eso se ve Rarísimo Entonces esa es la parte Que no me gusta Pero sí Voy a ver Si puedo Cortarlos abajo Para que se vea Como todo Con la Con la patica Ancha Con la patica Ancha Con la pierna Ancha Así se vería mejor Y esto también Se queda Ya esto fue Lo único Por esta gaveta Creía que iba a encontrar Más cosas Pero no La blusa Que se parece Al residuo Que saqué ahorita Es la misma tela Ok entonces Que aquí Ya Esta es la gaveta De las blusas O los polos Entonces Ya yo por arriba Sé Lo que sí voy a sacar Y lo que no Esto Sí lo voy a sacar Porque no me gusta Este también Este también se va Porque me queda grande Ahora estoy en el Armario Vamos a ver Qué encontramos Aquí Yo creo que sí Voy a sacar Unas cuantas cosas Porque aquí está Todo aglomerado Esto Se va Esta blusa Está bien bonita Y todo Pero se va También ¿Por qué? Porque aquí queda Como raro Y a mí nunca me ha gustado Aquí queda como raro Y a mí nunca me ha gustado Andar como con Con las personalidades Afuera Entonces por eso Se va Esta Se va Esto Me lo voy a medir Porque tengo como 600 años Con esto Y ya ni siquiera Me acuerdo Cómo me queda Entonces Si no me queda bien Y siento como que No Lo voy a A ganar Esto se va Porque Se le cayó El cíper Esto Se va Y esto También Me lo puse Una vez No me sentí muy cómoda Porque como que Se me rebalaba Y yo no puedo estar Incómoda En la calle Nadie puede ser Incómoda Esto se está bien Y Este vestido También Es para Como para Una niña Creía que ya había terminado Pero no Encontré otra Gaveta Encontré otra Gaveta Se va Esto también se va Esto también se va Esto también se va Tenía una fe En esa falda Porque Me hacía ilusión Tener una falda Una falda Marrón Pero me queda Muy chiquita Este pantalón No estoy segura Si me queda Pequeño No sé por qué Lo tengo ahí Me lo voy a probar Y si me queda chiquito También se va Y bueno señores Esto fue todo Por el video de hoy Estoy muy feliz Porque saqué Bastante ropa Creía que no iba a sacar Casi nada Bueno Voy a abrir Todo esto fue La ropa Que Saqué Muchísimas gracias Por ver Que Dios se los bendiga Mucho Y nos vemos Después Bye